¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Baltasar! ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy feliz de estar acá en esta oportunidad A venir a expresar mi arte ¿Cuál es su arte? Bueno, yo hago danzas performáticas Soy un poliógrafo moderno A ver si lo entendí bien a todo Disculpe la pregunta, ¿usted es vampiro? Sí, sí, soy vampiro En esta época moderna Se puede ser vampiro Gracias a los protectores solares De hecho, yo estoy usando un protector solar Factor 60 Que lo mantiene de día ¡Vampiro matricular! ¿Y cómo hace de verdad? Yo me voy a hacer estas preguntas ¿Cómo hace para vivir si es de día? Toda esta luz, ¿cómo hace? Bueno, yo hago changuitas Trabajo de barman Pero sé preparar dos tragos nada más La sangría y el Bloody Mary Por razones obvias ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Se adapta? ¿El vampiro se adapta? Tengo una foto, mire Bueno, voy a mostrar la foto acá A demostrar de que es veraz Sí De que soy... Que está en el veraz A ver... ¿Usted cuál es? Yo estoy acá, mire Acá está usted ¡Oh! ¡Chico Seller! Ah, muy bien, muy bien, muy bien Acá está, mire, mire, mire ¿Esto de cuándo es? Esto es del año 1914 ¿Y qué es el resto de la gente? Y son familiares en ese día Por ejemplo, ¿qué es esta señora que está acá? Esta es mi hermana Ajá, ¿cómo se llama? Josefina Josefina ¿El señor este que se parece a Freud? Baltasar Baltasar Ah, su padre, su padre Sí Muy bien Perfecto Tengo más preguntas Dios, todos los mundiales Perfecto La verdad, estoy sorprendido ¿Y qué es lo que hace usted? Yo hago danzas performáticas Yo fui coreógrafo en los 80 En el teatro de revistas Pero bueno, hay que modernizarse Y ahora me quise pasar algo más serio Ajá Y vengo a demostrarles ahora exactamente Exclusivo ¿Esto va a bailar acá arriba? Sí, sí No te la puedo bilir Toto, ¿usted esto lo chequeó? Esto no está chequeado Va a bailar un vampiro, ¿sabes? Yo ya me voy a la sorpresa que tenemos para usted hoy La danza del hombre vampiro, señores Serían ganadores Hermoso Serían ganadores en el Totoliche de mi amigo Toto ¡Uh, uh, uh! Baltasar Capristo ¡Uh, uh! ¿Qué le pasa a todo? Que sea lo que Dios quiera El hombre Me estoy preparando para resolver Perdón, perdón ¿Cómo se llama la técnica? No lo puede creer Es una danza performática vampiresca Danza performática Está registrada, ¿eh? ¿En dónde está registrada? Está registrada Y no sé, en mi abogado La atención El doctor Fornés Total no tengo nada Aquí está Baltasar Capristo ¡El hombre vampiro! Exclusivo Si esto fuera pay-per-view Me llenaríamos de plata ¡Eh! ¡Eh! Si esto no es arte ¿El arte dónde está? Acá cualquiera golpea la puerta del canal y entra ¡Ah, ah! Es inimputable Aprende, copes Aprende, fantasma de la ópera Ponete una mano en el corazón ¿Alguna vez viste algo así? ¡Eh! 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 ¡Vapiro! 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 Es el alma de Gardel. Pará, pará, pará. ¿Qué, Vapiro? Tengo sed. Hace mucho que lo hacía. ¡Chupate esta, Vapiro! No, esto... No voy a tomar esta sangre porque es RH negativo hoy. Prefiero una bebida espirituosa con Fernet. ¡Vapiro, chupate esta! ¡Vapiro, chupate esta! ¡No, no, no! ¡Impresionante! El aplauso para el hombre vampiro Toto. No se lo de emoción. La expresividad. ¿Cómo te manejaste en el escenario? Es fantástico lo que hiciste. Te invitamos a que formes parte de esta cofradía que es el Toto Richa. ¿Le hace acordar algo a la gran historia? Sí, me hizo acordar, dice Manolo. El vecino mío es vampiro. Y cómo sabe, le enterré una taca en el corazón y se murió. ¡Belleza, belleza! ¡Y dice el vampiro! ¡Guarda con este perro que muerde! ¿Y por qué no le pone un bozal? ¡Y porque me muerde! Bueno, está bien. ¡Guarda con este perro que muerde! ¡Guarda con este perro que muerde! ¡Guarda con este perro que muerde!